¡Minecraft! Eh... AP Dime, Steve Eh... Nada, felicidades por tus 18 suscriptores ¿18 suscriptores? ¡No lo sabía! ¡Ah! Pero, ¿qué te pasa, Steve? ¿Por qué estás desanimado? No, no me pasa nada, no, tú sigue grabando, si quieres hacemos un video Eh... Steve, ya dime Tal vez en la tarde haga un video contigo, pero... Ya dime, ¿qué te pasa? Es que cada vez que tienes un nuevo suscriptor estoy más enojado porque Yo soy el que te hace famoso en YouTube y yo no recibo nada Yo me quedo aquí callado, aquí en este videojuego de puros bloques y ya está O sea... O sea... Oye, por favor, ya deja... No, no, deja de ponerme textos Deja de ponerme... ¡No! No, deja de ponerme textos Que ya estoy... Ya estoy harto de eso No, ya, ¿sabes qué? No, ya Estoy harto de ti, ya está ¡Steve, no te vayas! ¡No! ¡Steve! Te dije, te dije, ¿sabes qué? Me voy a... Me voy a suicidar, mira Me voy a suicidar para que ya no sigas con tu Minecraft World Mira, mírame Ya no me persigas, no me persigas No me persigas, no apretes la W Mira, ve Adiós Te voy a extrañar en el cielo O sea, ahorita no puedo hablar Me ahogo, me ahogo O sea, ahorita no puedo hablar Como diría Steve, que en paz descanse Debo de buscar una nueva serie La única opción es el cochino Call of Duty Voy a prender el Xbox One ¡Cierra! ¡Te odio Steve! ¡Te odio! ¡Hola amiguitos favoritos de YouTube! ¡Estamos aquí en un Gameplay! ¡Es el Xbox One! ¡No! ¡No quiero estar en el grupo! Voy a duerme más grande ¡Steve! ¡Steve! ¡Donde va el corazón? ¡Moyan!